La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación, notificó a Mario Mauricio Morán Guerrero, alias Camilo 40, de una solitud de extradición elevada por Estados Unidos que lo requiere por cargos relacionados con el tráfico transnacional de estupefacientes. Camilo 40 sería uno de los máximos cabecillas de la estructura criminal Los Contadores. De acuerdo con la petición internacional, habría coordinado la salida de toneladas de clorhidrato y cocaína por el Pacífico colombiano con destino final Estados Unidos. Morán Guerrero permanece privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. Fue capturado en Tuluá, Valle del Cauca, en septiembre del 2021. En su momento, la Fiscalía lo vinculó a un proceso por el homicidio del líder social y gobernador indígena Rodrigo Salazar Quiñones, ocurrido el 9 de julio del 2020 en Tumaco, Nariño. Asimismo, le fueron atribuidos amenazas y otras graves afectaciones contra defensores de derechos humanos, organizaciones campesinas y reincorporados en el sur del país. Actualmente, Morán Guerrero permanece privado de la cárcel en La Picota de Bogotá tras ser capturado en septiembre de 2021 en Tuluá, Valle del Cauca.